Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir mis 7 fragancias con la nota de jazmín favoritas. Esto es en colaboración con mi amiga Isa. En la cajita de descripción les voy a dejar el link a su video para que pases a ver sus propuestas y le regales una manito arriba. Si no estás suscrita a su canal, te invito a que te suscribas. Voy a comenzar con la número 1, que en mi opinión esta fragancia es la mejor fragancia de jazmín que existe en el mercado. Obviamente eso es opinión personal. Si es que de casualidad no conoces esta fragancia, te invito a que la pruebes. Es maravillosa. Estoy hablando de Alien, de la marca The Muggler. Con los años la han ido cambiando un poco, pero al final sigue siendo una grandiosa fragancia floral. Una bomba de flores blancas, específicamente jazmín. Un jazmín imponente, fuerte, con mucho carácter. Tiene este toque amaderado, un toque ambarado. Y aunque no esté entre sus notas, también yo le percibo este toque por momentos verdoso. Toques con almiscle que le dan una aura súper elegante a esta bomba floral de jazmín, específicamente. Muy bella. Es una fragancia de la cual yo me gasté dos botellas. También andaba, luego me había comprado un spray de bolsillo, me lo gasté. Y no lo he vuelto a comprar porque he comprado varios de los flankers. Pero la verdad es que cada flanker que he comprado no le llega. Para mí Alien sigue siendo el mejor. El de este año la verdad es que tampoco me enamoro. Así que es probable que al final regrese comprándome otra botella más de Alien. Es una fragancia que en mí tiene excelente rendimiento. En la actual tiene muy buen rendimiento. En mí también tiene buena estela. Yo les recomendaría de que si no conocen el perfume, de que lo prueben. No recomiendo comprar nada a ciegas. Es una fragancia que la veo perfecta para cualquier temporada. Todo es que te gusten los perfumes florales y que sean intensos. Porque aunque es un perfume floral, es un perfume con mucho carácter. La número dos es una fragancia muy femenina, elegante. Tiene un olor muy fino. Y estoy hablando de J'adore. Yo en específico tengo la versión Rolong. Esta fragancia como es en este formato, tiene una estela más moderada, suave, algo tipo íntimo. No, pero miren, yo muevo esto aquí y me llega el olor. Así que en general es una estela moderada y tiene una fijación moderada. La versión regular de spray, el agua de perfume, esa sí tiene buen desempeño. Pero J'adore también es una bomba floral. Una fragancia muy femenina, fina, delicada. Un ramo de flores blancas. Específicamente lo que más destaca aquí es el jazmín. También tiene ylan ylan y tiene flor de azar. Pero si te gusta el jazmín, vas a amar esta fragancia. Le encuentro que es preciosa. Una fragancia para salir para un evento especial, para una primera cita, para el trabajo. Creo que se destaca de maravilla, especialmente en la primavera y el verano. La siguiente fragancia es una preciosura. Se llama Achento Overdose. Esta fragancia es una bomba en estela y en fijación. No les recomiendo comprar nada a ciegas. Yo les recomiendo mejor de que si pueden probarla o consigan una muestra. Yo en la cajita de descripción les voy a dejar el link de Twisted Lily. Ahí encuentran esta y cualquier fragancia de Sergio. Bueno, esta Achento Overdose me encanta porque es un ramo de flores blancas. Es un ramo exótico de flores blancas. Lo que domina aquí es el jazmín y lirio de valles. Esa es la composición principal de esta fragancia. Pero a este ramo floral lo envuelve estos toques frutales, verdosos y que tienen esta aura elegante. Así que en conclusión para mí es un floral blanco elegante con estos toques verdosos, frutales y fresco a la vez. Porque tiene un toque de aldeídos. Esta fragancia la veo perfecta para la primavera, el verano, para eventos formales, perfecta para la oficina y también para una novia. De hecho, la primera vez que yo probé esta fragancia, eso fue lo que pensé. Esta es una fragancia preciosa para una novia. Mi fragancia número 4 viene siendo Pure Poison de Dior. Esta es una fragancia femenina, bonita, delicada. Una composición floral, blanca, pulcra que te da esta sensación de limpieza y frescura. Esta fragancia no es complicada, de hecho es una composición floral, en mi opinión, sencilla. Tiene flor de azahar, gardenia, pero su nota principal es el jazmín con esta aura cítrica. Limón, que te hace pensar como en toronja, pero en general es un floral blanco, fresco. Bonito, perfecto para el uso diario, también para el trabajo. Una fragancia que no es complicada. De hecho, creo que de todas las que tengo de la marca de Dior, olfativamente esta es la más sencilla. Porque en mi es simplemente una fragancia bonita, floral, delicada, femenina, una estela y fijación moderada. Esta fragancia, en mi opinión, es solamente para el verano, para esos días calurosos. Mi número 5, muchas sabrán que a mí me fascina, me fascina esta fragancia. Y es Dior Attic. Esta es la fórmula actual, o la versión actual de Dior Attic. Y esta me encanta porque es una fragancia así bien floral. Tenemos este ramo de flores blancas donde destaca el jazmín, es la que más domina. Pero este jazmín tiene un toque cítrico verdoso. Y al final lo viene sellando este dulzor de vainilla. Pero siempre mantiene esta parte del jazmín. Que el jazmín es lo que le da este toque femenino, elegante. Y la vainilla le aporta el misterio. Una fragancia con mucha personalidad. Lleva muchos años en el mercado. Y aunque la han reformulado, en mi humilde opinión sigue siendo una tremenda fragancia. Lo mejor es que en mí sí tiene buen desempeño. Esto, saben que yo lo huelo. Y esto me hace pensar en una mujer elegante, sofisticada, con carácter. Así mismo. En el puesto número 6 tengo Buena Fortuna de Víctor & Rolf. Esta fragancia yo la probé y a mí me encantó. Fui a la perfumería, yo les compartí un tour. Y bueno, la probé, me gustó, la probé en piel, me ha encantado. Es una fragancia que funciona en mí. La salida me hizo pensar en una mezcla de Alien con My Way, este olor floral, pero a la vez con ese ligero dulzor, que agarra un toquecito cítrico verdoso. Pero eso es solamente la salida. Una vez que la fragancia comienza a desarrollarse, agarra este corazón floral intenso de jazmín que mantiene un toquecito verdoso. Y una vez que seca, aparece este dulzor de la vainilla. Sin embargo, en mí lo que siempre está dominando es el jazmín y es por eso que yo, saben, quedé encantada con la fragancia. Porque tiene el jazmín. Es una fragancia donde el jazmín no es simplemente una nota de apoyo a la composición. Porque de esas hay un montón. Pero no hay muchas fragancias donde se destaque bastante el jazmín. De hecho, hay más con nardos, o por lo menos yo siempre termino más con fragancias que tienen nardos o gardenia. Pero no hay tantas fragancias donde se destaque, saben, el jazmín. Y a mí me gustó mucho. Por lo menos My Way, te la comparan con My Way. My Way en mí se destaca más la flor de azar y no el jazmín. Es por eso que yo quedé encantada con la fragancia. La fragancia tiene una estela moderada y también tiene una fijación buena, moderada. En mí dura 8 horas. Eso sí, en la ropa esto dura todo el día. De hecho, mi blusa, el olor quedó impregnado hasta el día siguiente. Yo la agarré y todavía se percibía el olor. Pruébenla. En general, yo les digo, es una fijación y estela moderada. La fragancia número 7. Esta fragancia es una bomba floral. Que cuando la huelo, me hace pensar en una mujer con clase, de dinero, sofisticada. Esa es la impresión que tengo de esta fragancia. Y estoy hablando de Sedbury, de la marca de Parfums de Marley. Esto es una bomba floral. Aquí tenemos jazmín, tenemos nardos y benjui. También tiene este toquecito de esclarea que le aporta un ligero toque verdoso, casi herbal a la fragancia. Pero lo que más destaca en sí son las flores blancas. Es un floral blanco, súper elegante, cremoso, ligeramente, ligero, bien vago. Es ese toquecito medio dulce por el benjui. Pero no vayan a pensar que esto es una fragancia dulce. No vayan a pensar que esto huele de gourmand. Nada que ver. Si te gustan las fragancias elegantes, limpias, las flores blancas, vas a amar esto. Específicamente porque la composición es dominada por dos notas. El jazmín y los nardos. Ya el benjui está, saben, es una nota más de apoyo para darle este toque cremoso, bonito a Sedbury. Es una fragancia de la que no se habla mucho, en mi opinión, es una de las mejores que tiene Parfums de Marley. Esta fragancia también tiene muy buen desempeño en mí y también tiene muy buena estela. Perfecta para el trabajo, perfecta para eventos formales, para salir para una primera cita. Todo es que te gusten las fragancias florales y que quieras oler elegante. Y bueno, mis amores, con eso concluye este top de perfumes con jazmín. Les mando muchos besos, muchos apapachos, muchas bendiciones y nos vemos en otro video.